En este vídeo vamos a enseñarles cómo hacer el mantenimiento de una aspiradora rumba serie 6, tanto el mantenimiento o limpieza diaria y el mantenimiento semanal. Lo primero que tenemos que hacer después de cada uso es retirar el depósito, destaparlo, simplemente se levanta la tapita y se elimina toda la suciedad. Para quitar el filtro simplemente se saca la presión y se puede limpiar con una brocha. Estos filtros se deben reemplazar alrededor de cada tres meses más o menos. Hacemos lo mismo con el depósito. Hay que tener cuidado que no se moje, ya que tiene como una turbinita adentro, una especie de ventilador y el agua le puede ocasionar algún tipo de daño. Después de que lo tenemos ya sin polvo, podemos pasarle un trapo húmedo para terminar de retirar los residuos de polvo. Y ya simplemente queda listo para el siguiente uso. Volvemos a instalar el filtro, que ingresa presión, simplemente tiene unos canales. Ajusta y cerramos. El mantenimiento que es semanal, ¿qué implica? El mantenimiento semanal implica la limpieza de los rodillos, la limpieza de la llanta guía y en sí, pues toda una revisión del sistema. Entonces, para destapar, simplemente oprimimos las dos pestañas, levantamos y retiramos el cepillo inferior y el cepillo superior. Como ven, pues obviamente está lleno de polvo y pelos. Procedemos igual a limpiar con la brocha. Es muy importante es que limpie los sensores, ya que se pueden limpiar con la brocha. Si falla algún sensor, pues automáticamente van a tener problemas para volver a la base o para responder de pronto cerca a una escalera. Volvemos y aplicamos el trapito húmedo, limpiamos bien. Esta serie es la 671, que incluye app para celular y es compatible con Alexa. Es recomendada porque tiene un poquito más de fuerza que, por ejemplo, la 651 y es especial de pronto para recoger pelos de mascota. En mi caso, pues la utilizo para eso. Y tiene la facilidad de programarla, pues para que haga el recorrido, por lo menos en mi caso, tres veces al día. Lo mismo hacemos con los cepillos. Revisamos que no queden rastros en esta parte de la guía amarilla. Y en esta parte de acá, igual, la brochita. Todo este kit de reemplazo de partes también se consigue en Amazon, alrededor de 30 dólares. Yo creo que para cambiarlo entre unos tres a seis meses, dependiendo del uso. Pues hasta el momento ha funcionado muy bien. No ha tenido ningún inconveniente y en realidad hace muy bien su trabajo. O sea, mantiene el piso libre de pelos. Bueno. Seguimos con el rodillo superior. Es muy importante limpiar acá, en esta zona. ¿Si ven? Que queda rastro de pelos. Esto es muy importante limpiarlo. Ok. No requiere ningún tipo de lubricación adicional. O sea, ni aceites, ni ningún tipo de grasas, ¿no? O sea, así como viene de fábrica, así se mantiene. Porque estos rodillos no tienen ningún tipo de lubricante. De pronto, si ven que hay mucho, mucho residuo, pueden utilizar una pinzita o un destornillador para limpiar todo eso. Bueno. Volvemos a introducir el cepillo superior. Tiene una guía. Simplemente buscamos el encaje. Ahí, cuando sentimos que encaja. Y en inferior, lo mismo. Ahí. Bien caja. Y volvemos a tapar. Vemos que tiene que quedar a la misma altura. Esto cerrar suave. Y que no queden obstruidos. Que queden circulando fácil. Revisamos que las cerdas estén bien. Le traigamos una limpiadita por acá. Y lo único que nos faltaría es retirar la llanta. Para retirar la llanta, simplemente lo hacemos a presión. Sale. Vale. La llanta tiene dos componentes. Este pin principal. Y la llanta en sí que tiene su eje. Entonces, todo esto sale a presión. Entonces, la llanta acumula siempre pelitos y polvos. Simplemente se limpia y se mantiene el eje limpio. Y lo mismo con la guía. Y simplemente para ensamblar. Vemos que hay dos guías. Tiene que encajar otra vez. Y que haga un sonido de click. Bien. Que quede rodando libre. Limpiamos aquí también. Y luego lo vamos a encajar. Tiene que quedar libre y suelto. Volvemos a su posición inicial. Volvemos a insertar el depósito de residuos. Y listo. Quedó otra vez la rumba serie 6 lista para su uso. Ese era el video que quería traerles hoy. Para los que tengan una rumba serie 6 o planeen comprarla. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Adiós. 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 Adiós.